Y a nuestro país llegará un grupo de militares israelitas que realizarán obras sociales en comunidades catalogadas como marginales o áreas rojas. Hola, si querés te llamo, yo soy uno de los líderes voluntarios, te voy a llamar mero presidente. Un grupo de 24 hombres y mujeres que recién han concluido su servicio militar en el Estado de Israel viajaron a Guatemala para prestar servicio voluntario en comunidades catalogadas como marginales y rojas. En esta ocasión visitaron varios asentamientos de la ciudad, entre ellos el asentamiento Manuel Colón Argueta en la zona 3, donde pintaron varias viviendas y se han dedicado a capacitar en el idioma inglés a los lugareños. Tenemos dos partes en el día, en la primera parte venimos acá a los barrios, pintamos, ayudamos a la familia, a las familias que están acá, apoyándolos. Y en la segunda parte del día nos vamos a orfanatos y colegios y aprendemos los chicos que están ahí materias como inglés, matemática, geografía y estamos con ellos. ¿Qué sientes tú de ver la pobreza como esta a nivel extremo en un país y tan cerca de una ciudad? Al principio me pareció algo diferente, que no lo vi nunca, pero la gente que está acá son muy cariñosos y felices y siempre están con nosotros y me encantó verlos. Es importante también que la gente que les pintaba su vivienda también apoya. Sí, claro, sí. En este caso todos los materiales corren por cuenta de la embajada. Sí, de la organización también, del caso del ferero, que están con nosotros siempre. La mayoría de casas en ese asentamiento están construidas de condición humilde. Los moradores pueden participar en un proyecto organizado por la embajada, en el que se evalúa su nivel socioeconómico y se les construye una casa formal. Los beneficiados han visto con mucha satisfacción el aporte y la visita de los voluntarios. Ha sido por gracia a Dios que ha tocado su corazón para que ellos compartan lo que Dios les ha proveído. Entonces, han venido ellos a hacer un estudio, a ver cuáles necesidades hay en la comunidad. Entonces, después de ver las necesidades, ellos coordinan el tiempo para venir a construir casas donde ellos ven más la necesidad. Gracias. Gracias. Gracias.